Ay, al 26, al 26, yo estoy en Frank and you're high. Cuando llego, quiero todas las miras pa'l suelo. Ya estamos pegados, pero siento que despego. Pa'l que haga tierra, le vamos a prenderle el pelo a tú. Pero la pongo en cuatro, yo en los cachetes le pego con el mazo. Por el avalo, pajo, payajo, chachazo, mi palabra está escaso. Si quieres probar suerte, le instalamos un chipetajo. De pelo, yo bloqueo en la calle, mando buscándome par de casos. Pa' los guiles, pa' la joven, pa' la perra tengo que taso. Me ven y quieren abrajo, cualquier wallet tiren la hoja. Sí, hijos mío, sigan mis pasos. Aquí andamos una tina y ustedes se vieron un flotazo. Antirrana generando lana. Esa perra llama cuando tiene ganas. Con la mañana la prendo en llamas. Activo mi pana, oro en la cubana. La boca le gerré cuando el lana se baje. Quise el melón en la cara, le frené. Ya nos tomamos trenes, ahora está todo bien. En breve me ven flotando en una calle. Fumándome un bagu, contando ya tanto gu. Perra de distinto look. Uh, dime quién eres tú. Tengo un cuello cortiglú. Energista Biscayú. Pa' estar feo, gililú. Ahora estamos en el boom. Ni la perra en su salsa. El millete se va a montar, ser que se mojo conmigo en la balsa. Ahora, gracias a Dios, para todo no alcanza. Cualque guají quieren enraerse, le doy cancha. A las putas las pescamos acá allá. Interlamos tendencia, puro palo, vamos de racha. Cuando la baby se emborracha, se pone coqueta, quiere que le metas dentro de la discoteca. Pa' la nota, tengo el doque en la receta. Ya no hay billete que a la caleta le quepa. Que mando una zeta, tiene cuerpos de muñeca. Y caré motelo con ella, yo ponlo en el telo. Amoré, no quiero temor. Le corté, piolero y me lo saca. Dale flaca, mueve el bota, caca. Mientras ataca, estaca, gelo. Meto en una maca, bajando una par de pacas. Pa' gastar te mismo plata, culiando una taja fata. Anti-rana, generando lana. Esa perra llamada, cuando tiene ganas. Con la mañana, la prendo en llamada. Activo mi pana, oro la cubana. La boca le gerré, cuando en la nave baje. Quise el melón, en la cara le frené. Ya no tomamos trenés. Ahora está todo bien. En breve me ve flotando en una cayenne. Cuando chaco querota la mira pa' suelo. La mira pa' suelo. La mira pa' suelo. La mira pa' suelo. Cuando chaco querota la mira pa' suelo. La mira pa' suelo. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.